Caronte es el barquero del inframundo griego, conocido con el mismo nombre en la mitología romana. Era hijo de Nyx, diosa de la noche, y Erebo, dios de la oscuridad. Se lo describía como un anciano feo y gruñón con una barba blanca desaliñada, los ojos llameantes y una túnica harapienta y sucia, y se desconoce cómo acabó desempeñando la función de barquero infernal. Recibía a las almas de los difuntos a orillas del río Agronte y sólo permitía que accedieran al interior de su barca aquellas que podían pagarle. Por ello, los difuntos debían ser incinerados o enterrados en estas culturas con un óvolo debajo de la lengua o en los ojos. Aquellas almas que no podían satisfacer dicho pago debían aguardar durante 100 años en dicha orilla, hasta que cruzaban el Agronte a bordo de la desvencijada barca de Caronte, o bien se arrojaban al río Cosito a lamentarse eternamente por su desdicha. El barquero cruzaba al otro lado del río donde se encontraban las puertas del ADE, custodiadas por Cerbero, aunque algunos autores mencionan que Caronte recorría los cinco ríos del inframundo hasta llegar a dicho punto sin remar, sólo conduciendo, pues eran las almas quienes impulsaban la barca mientras él las insultaba o incluso maltrataba. Los ríos eran el Aqueronte, que significa aflicción, el Periflegetonte o ardiente, el Cosito o de los Lamentos, el Leteo o del Olvido, donde las almas olvidaban su vida pasada, y el Estigia o del Odio, cuyas aguas servían para el juramento de los dioses. Virgilio menciona a este último río como el único que cruzaba Caronte. El barquero era implacable y tampoco permitía la entrada de vivos, aunque varios héroes, por su naturaleza extraordinaria, fueron capaces de sortear a Caronte y lograron que lo transportara de una orilla a la otra. Tal fue el caso de Psique, que pagó su correspondiente tributo cuando descendió al inframundo para pedir a Perséfone su cofre de belleza. Orfeo, por su parte, conmovió con sus melodías al anciano y también cruzó para llevarse de vuelta consigo a su amada Eurídice al mundo de los vivos. Eneas hizo entrega a Caronte de una rama dorada de un árbol consagrado a Artemisa, pues quería hablar con su padre Anquises. El barquero también transportaría a Heracles, intimidado ante la fuerza del héroe que debía sacar a Cerbero del inframundo en su último trabajo. Como castigo, Hades encadenó a Caronte durante todo un año. Por motivos similares a Caronte, no le quedó más remedio que transportar también a Teseo y Pirito, que querían secuestrar a Perséfone, y al dios Dionisio, decidido a divinizar a su madre Semele. En el arte, Caronte suele aparecer representado como un anciano de aspecto vulgar y descuidado, con su característica barba blanca, su manto harapiento, un sombrero redondo, expresión austera o desolada, y un remo en la mano, navegando sobre su barca mientras recibe las almas de los difuntos. Se trata de una figura ausente en las obras de Homero y Hesíodo, e introducida en época clásica. Por su parte, en las pinturas de las tumbas etruscas, Caronte aparece como un espíritu alado con serpientes en la cabeza, piel grisácea, colmillos y un martillo en la mano, siendo concebido como el genio de la muerte, que mata al moribundo y lo arrastra al inframundo. Finalmente, este barquero es uno de los personajes infernales de la Divina Comedia de Dante.